El siguiente material ha sido desarrollado por organismos estatales y provinciales junto con la Agencia para la Televisión Educativa. Juntos, al servicio de la educación. Resuéndelo. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos, tomen su incine en favor a la campaña de Sue Smith, nuestra próxima presidente del colegio. Una para cada uno, por favor. Vamos, vote por Sue, vote por Sue. Vamos, vote por Sue. Espera un minuto, ¿vas a votar a Sue, no? No lo sé. Bueno, ¿vas a votar a Sue? Eh, creo que sí. Bien. ¿Qué estás haciendo? Tengo que realizar un censo del voto de la población. De este modo puedo saber la posición de mi candidato. Pero yo pensé que un censo significaba obtener un cuadro de un grupo mayor. ¿Y Joe? ¿Y Joe qué pasa con esos chicos? No, no creo que vayan a votar a Cuba. No es el tipo deportista. ¿Ese no es el primo de Howard? ¿Él lo va a votar? Pero, ¿cómo vas a obtener un cuadro preciso si solo hablas con personas que crees que quieren a Howard? Está pasando el perro. Le encantan los perros. Saldrá bien en cámara. ¿No deberíamos tratar de hablar con un grupo mezclado? No, va. Yo no estoy hablando de política. Tú solo sácame fotos dándole la mano a diferentes personas. Pero Joe, no estoy hablando de política. Pensé que estábamos tratando de obtener un buen censo para saber a quién va a votar la gente. Joe, ¡pueda! Bueno, puede ser que Joe no sepa cómo dirigir una votación, pero seguro que sabe mucho más acerca de cómo juntar información que el resto de los conductores de la campaña. Eso es porque sabe lo importante que es censar el número justo de personas justas. Si no, puedes obtener un mal censo y así obtener una idea equivocada. Correcto. Frank entiende que al censar un grupo pequeño de las personas justas, se puede saber mucho acerca de un grupo mayor. Para obtener un buen censo, debes tener cuidado a quién interroga y cómo obtienes información. En modo como Shane y Joe han estado juntando información, uno de ellos se sorprenderá cuando pierda su candidato. Hasta ahora no sabemos quién va a ganar. Tengo un presentimiento de que no estamos solos. Echemos un vistazo. Bien. Revisemos esto una vez más. La elección es dentro de dos semanas y todavía no sabemos quién lleva la delantera. Nuestro plazo se vence en dos días. ¿Cómo podemos averiguarlo? Deberíamos preguntarles a nuestros candidatos. Sí, estoy segura de que ellos serán una fuente confiable. Hola, chicas. Tengo una primicia para ustedes. Mi candidato va a ganar esta elección. Nueve de cada diez personas piensan que es la mejor. ¿Nueve de cada diez? Maddie, tenemos el problema resuelto. ¿Cómo sabes que nueve de cada diez personas van a votar a Sue? Hice una encuesta y miren esto. Hice cuentas prolijas. Pensé que podrían querer hacer un gráfico en la computadora y publicarlo en el periódico. Hmm, es una buena idea. Ayuda mucho cuando las personas pueden visualizar. Esperen un minuto. Ten esto. Por el solo hecho de que parezca impresionante, no significa que sea preciso. ¿Y quién condujo esta encuesta? Yo la realicé por mí misma. Bien, no es muy objetiva. ¿Cuántas personas encuestaste? Dieciocho alumnos y dos profesores. ¿Eso es todo? ¿No hay novecientos alumnos? Maggie, tengo que hablar contigo. Estamos en una reunión, Joe. Cacelala. Tengo una gran noticia. Howard tiene cerrada la carrera presidencial. Perdón, pero de acuerdo con mi encuesta. ¿Tú qué? Conforme a mi encuesta, Sue Smith obtendrá nueve de cada diez votos. Solo en tus sueños, Jane. Tengo pruebas. Siéntense, por favor. Por medio de un brillante y creativo uso de lo último en tecnología de video, puedo demostrar que el público quiere a mi candidato. La cinta, Frank. Así que dígame, señor. ¿Votará Howard en... Frank? Frank. Frank. Así que dígame, señor. ¿Votará Howard Wesley en la próxima elección? Tomemoslo desde arriba, Frank. Así que dígame, señor. ¿Votará Howard Wesley en la próxima elección? Seguro que votaría Howard. Él es mi primo. Gracias, gracias. Estuvo muy bien en su debate. Pienso que su posición sobre los derechos humanos fue muy inteligente. Seguro que votará Howard. ¿Howard? Está bien. Voy a votar a Howard Wesley en la presidencia. Tengo más. Pero no hace falta hacer un genio para darse cuenta de que hasta los perros quieren a mi hombre. Bueno, tengo el 90% de apoyo. Yo tengo el 100%. Yo interrogué más personas. No sé, Maggie. Ambos parecen tan influenciados e imprecisos. ¿No se han puesto gente que refleje en nuestro cuerpo estudiantil? ¿Pero a quién le interesa lo que piensan los estudiantes, los profesores y los perros del secundario? No pueden votar. Es lo que trataba de decirte yo. Ustedes tampoco interrogaron suficiente cantidad de personas. Al menos contaron que hay alrededor de 900 alumnos en mi colegio. No pueden predecir nada hablando con 10 amigos. Tina, parece que debemos llevar a cabo nuestra propia encuesta. Políticos, por favor, retírense. Miren, no sé para qué pierden el tiempo. Verán que mi candidato... Es una clara elección para presidente Sue Smith. Ahora. Nos vemos. Maggie, el plazo vence en dos días. Ay, ya lo sé. Pero debemos obtener un buen censo. ¿Pero dos días? Yo podría acabar. Gracias, pero no necesitamos otra encuesta influenciada. No será influenciada, lo prometo. ¿Crees que Frank puede permanecer en el trial? Sí. Él sabe lo importante que es una buena encuesta. ¿Sabes? No solo los políticos realizan censos. Los hombres de negocios también. Y si no los hacen bien, pueden perder millones de dólares. Solo imagínate si esas personas que conducen las encuestas fueran tan descuidadas como Joe y Joe. Estamos en Preview House en California. Otras empresas contratan a Preview House para que realice censos. Y sus clientes cuentan con ideas para obtener resultados precisos. Aquí estamos con el señor Paul Limber, vicepresidente superior de Preview House. Señor Limber, ¿qué importancia tienen los censos en su negocio? El censo es la clave sobre la cual se basa nuestro negocio. Proporcionamos información a la gente que contrata nuestros servicios para comprender cómo la población considera y estima productos, programas, películas que ellos realizan. Lo que nos importa es el censo objeto, dar con la gente adecuada para entrevistar. Si se realiza una investigación con personas que miran televisión a la noche tarde, lo más importante es encontrar personas que realmente miren televisión a la noche tarde. Preview House es un ambiente de laboratorio. La técnica que utilizamos está absolutamente controlada. El moderador que se encuentra arriba del escenario dice lo mismo. Y ha estado pronunciando lo mismo por 22 años. Cuando las personas vienen acá, se les da cuestionarios de interés para nuestros clientes que completan antes de que comience el espectáculo. Una vez que comienza la sesión, está todo controlado. La gente mira programas, tiene un dial en sus manos, hacen girar sus diales y como aumenta el interés de la gente por lo que está viendo, vuelven a la posición inicial. Al descenderlo, mueven a la posición normal o linda. Después de esto, le pedimos a la gente que empiece en la posición normal. Y luego, podemos decir en qué posición se encuentran cada uno de los diales, segundo a segundo. Gracias, señor Lindbergh. Como ven, el censo es parte de nuestra vida. Pero no se puede hablar con todos, así que se selecciona un pequeño grupo que representa el tipo de personas que se está manejando. Una predicción basada en información, no en conjeturas. Bien, hagámonos las preguntas. ¿Por qué no empezamos con las más fáciles primeras? El por qué no sabemos. Queremos una gran página acerca de quién lleva la delantera en la elección. Y el censo es el mejor modo de averiguarlo. ¿De cuándo es fácil? Solo tienen dos días hasta que vayan a la prensa. ¿Y dónde es acá en el colegio? ¿Y qué pregunta? ¿A quién piensa votar? ¿Quién? Eso nos conduce a dos grandes preguntas para el censo. ¿Quién y cómo? ¿Quién es la más grandota? Sin duda. Hay más de 900 alumnos en sexto, séptimo y octavo grado. Si vamos a realizar esto correctamente, nuestro grupo de censo debe reflejar la población de estudiantes. ¿Los grados tienen la misma cantidad de alumnos? ¿Más o menos? Sí. Bien, entonces alrededor de un tercio de nuestro censo debe ser de cada grado. ¿Cuántos niños vamos a censar? Sí, mantengamos números bajos. No demasiado bajos, queremos resultados válidos. Bien, sabemos que no podemos interrogar a todos. Dudo hasta que podamos llegar a la mitad de los estudiantes en dos días. Al menos no sin mucha ayuda. ¿Qué tal un cuarto del colegio? Es solo 225 estudiantes. Ah, es demasiado. Además debemos analizar los resultados y escribir un artículo. No estoy segura de que necesitemos tantos estudiantes para obtener buenos resultados. ¿Qué te parece 90 estudiantes? 30 alumnos por grado. Eso es manejable. Cada uno de nosotros puede tomar un grado. 90 es suficiente si representan distintos grupos. Una buena muestra representativa del colegio. Bien, todo depende de qué 90 estudiantes pensamos. Miremos el esquema. No, hay tres clases. De español en la tercera hora. Sí, ahí probablemente haya 30 alumnos en cada clase. Podríamos obtener los 90 niños. Esperen un minuto. Algo está mal. Sí. Dos de los clases de español son para el mismo grado. No podemos juntar los tres grados. Y no todos cursan de español en el colegio. Necesitamos una clase que cursen todos para que nuestro grupo de censo se acorde con todo el colegio. También debemos asegurarnos de que tengamos un número igual de niños y de niñas. Correcto. Hay alrededor de un número igual de estudiantes masculinos y femeninos. Ahora tenemos el ¿quién? 30 niños por cada grado. Mitad niños y mitad niñas. ¿Dónde podemos obtener un censo que represente los diferentes grupos de niños del colegio? ¡La sala de alumnos! ¡Es la respuesta! ¡Se han pedido una buena muestra representativa! Bien, ¿eso nos conduce a cómo? Existe todo tipo de maneras. Podríamos interrogar a la gente o repartir cuestionarios. O podríamos usar el teléfono. ¿Y quién paga la factura? Lo mejor serían los cuestionarios. Trabajaríamos en casa, todos al mismo tiempo. Ay, creo que tienen razón. Lo mejor son los cuestionarios. Guay, y volcarlo en la computadora. Sí. Bien, hemos respondido todas las preguntas. Ahora tenemos un plan. Parece que van por el buen camino. ¿Y se piensa que lo podrán hacer en dos días? Lo harán. Pero antes de enterarnos quién ganará la elección, comparemos la encuesta del personal del periódico con el método de Joe y Jay. Ambos directores de campaña estuvieron obteniendo respuestas que hicieron parecer buenos a sus candidatos. No se detuvieron a pensar en realizar un buen censo. No debemos preguntar cuál es el gran grupo que quiere encuestar y quién está en el grupo de censo. ¿Y coinciden? También se deben preguntar cuántas personas se van a contactar. ¿Cómo se las va a contactar? Y si se hacen estas preguntas, sus resultados serán mucho más útiles. Ahora, ¿podemos ver cómo terminó la encuesta? Sí, ¿por qué no? ¿Y los resultados de la encuesta revilan? Trescientos sesenta y seis para Sue, trescientos cincuenta y cuatro para Howard, lo que da un resultado de ciento ochenta indecisos. No lo puedo creer, básicamente es un empate. ¿Ciento ochenta indecisos? Dos, esas son las personas que aún no han decidido a quién votar. Bien, es mi trabajo educados. Será mejor que me encarguen de esto. Espera un minuto, esta carrera no ha terminado aún. Vamos, Frank, toma tu cámara, teníamos trabajo. Oh, toma tu trabajo para el de periódico ahora. Será mejor que te apures. Necesitas todos los votos que puedas obtener. Espera un minuto. Resuélvelo. This program was supported in part by the National Science Foundation. Gracias.